No le robamos más minutos, querido Horacio Robelli, así que métale con todo lo que usted tiene de este novelón que se arma, de un gobierno que es más de gobierno que otra cosa, pero que se las ingenia para ir desmontando estructuras del Estado-Nación. Así que métale con lo que usted tiene ahí. Sí, exacto. La Constitución Nacional nuestra, desde el preámbulo, dice que debe garantizar un gobierno, debe garantizar el bienestar de la población. Bueno, lo que hemos logrado con este gobierno es que haya aumentado la pobreza y la indigencia. O sea, es que el día lunes, lo que dice el observatorio de la deuda social argentina de la Universidad Católica Argentina, la UCA, que es bastante certero, se lo toma más como referencia que lo que dice el INDEC. Se lo toma más como referencia que lo que dice el INDEC. Bueno, ahí dice que la pobreza, el 55%, muy fuertemente, en el primer trimestre todavía falta, la pobreza alcanza el 55,5% de la población, toma solamente centros urbanos, y la indigencia el 17,5%, o sea que la indigencia la aumentó en 3 millones de personas. Pasamos de 5 a 8 millones de indigentes, 5 a 8 millones de indigentes, y hay 25 millones de personas que son pobres, siempre tomando residentes de señores urbanos. O sea, obviamente entendemos que el país todavía es mayor, pero no hay forma de hacerlo. 8 millones de indigentes. ¿Qué hace el gobierno que aumentó esta pobreza en forma alarmante? ¿Por el simple hecho de valorar un 100% y liberar los precios? ¿Darle una ganancia monstruosa a las grandes empresas formadoras de precios? Bueno, se queda con alimento y no lo reparte. Nosotros, yo sigo el presupuesto en mi trabajo, sigo el presupuesto, claro, veíamos por el SIG, el SIG es un sistema de información de gestiones financieras. Pero ese te daba una ejecución, porque te dice en qué se gastó y las compras aparecieron. La queja de los comedores, y acá comenzó el problema cuando se explicó Cáritas, era que no lo entregaban. O sea, compraron comida, compraron comida, y tienen varios depósitos, pero son dos muy grandes. Uno en Villa Martelli, ahí encontraron 3.700.000 kilos de comida, y el otro en Tafi Viejo, en donde estaban los talleres de Tafi Viejo, ahí se hizo un depósito en su momento de desarrollo social, ahora de capital humano, y ahí encontraron 2.175.000 kilos de comida. O sea, 6 millones de kilos de comida sin repartir, comprada, por supuesto, había comprado la gestión anterior y ellos terminaron con el plazo y lo compraron, pero no lo repartieron. Y acá, aparte de esa maldad manifiesta, había una intencionalidad, era que no lo hagan mal los comedores. No reconocen el trabajo loable de esas, generalmente, mujeres, que al ver la pobreza en su barrio, organizan comedores o asistencia a la población que no tiene para comer. Esto no lo reconocen, dicen que está lleno de zurdos. Entonces, ¿qué hacen? Que eran organismos, acuerdan organismos, con un inoto organismo que se sospecha de todo, menos que sea idóneo en la tarea, que se llama Organización de Estados Iberoamericanos, pero que es una ONG. Con ese nombre es una ONG. Está Andrés De Lich en el cargo del equipo. Andrés De Lich, que es un politicólogo de la casta, del radicalismo, que fue ministro de Educación de la Rúa. Bueno, Andrés De Lich está ahí, junto con otras personas también innombrables como él. ¿Y cuál es la función que hace la Organización de Estados Iberoamericanos? Esta fundación, esta ONG, es un organismo privado. ¿Qué es lo que hace? Bueno, hace lo que no hacen, lo que tendrían que hacer los comedores. Teóricamente distribuye como no sabe lo que es mal. Entonces, ¿qué hace la ministra? La ministra le firma un monto, escuchen el monto, 6.202 millones de pesos. Esa es lo máximo que puede autorizar, es hasta 2.700 millones de pesos. Cuando su empresa suma, tiene que tener la firma del jefe de gabinete. Tiene la firma de ella sola. Porque de ella sola. Por esto está enjuiciada. Esta es la causa, la principal causa del juicio. Acá hay abuso de autoridad, y se sospecha malversación de fondo, y aparte hay que ver después en qué Estado se encuentran los alimentos, y si se audita, si están todos los alimentos. Le dio una factura por 6.702 millones de pesos, de las cuales el 6% se queda a la Organización de Estados Americanos, o sea, 402 millones de pesos en un chulozaque, para repartir lo que los comedores hacen gratis y a pulmón. Es peor. Resulta que uno de los funcionarios que estaba con De La Torre, que se llama Federico Fernández, Pepe Fernández, reconoció que con esta plata que iba a la Organización de Estados Ciberamericanos, se pagaban los contratos, y entrelló el contrato de 120 millones de pesos, por eso se llama 120, de jugadores plan 120, no decía, bueno, sería un plan alimentario, no. Es la forma que le pagaban a los rugby del colegio de la sala, que por supuesto no fueron nunca a trabajar, nunca hicieron nada. O sea, tenés... Y como estos tíos han sido soldados por la justicia, ¿qué hace el gobierno? No, se lo pasa ahora a otra ONG, que se llama CONIN, Cooperadora para la Noticia Infantil, que ha provocado... han provocado muertes en los chicos Wich en Salta, que dirige un impresentable, se llama Abel Albino, un fanático religioso que estaba en contra de la utilización de profilácticos. Un... Un troglodista total. Exactamente. O sea, acá tenemos gravísimos problemas. El primer problema es que aumentaron fuerte la pobreza y no distribuyeron los alimentos. Y no alcanza con los otros planes, porque ellos tienen... Ellos tienen la UAH, que es herencia, por supuesto, del gobierno anterior, que abarca a 3.800.000 personas, porque estamos hablando acá de 8 millones de personas indigentes. Ellos tienen 3.800.000 personas. El segundo problema es que con una partida presupuestaria menor, recordemos que el presupuesto 2024 es el ajuste del presupuesto 2023, y lo que menos se ajusta es el gasto social. El grado de ejecución también fue menor. Y el tercer problema, y más grave, es que no se distribuyó... Ya te digo, el gobierno distribuyó solamente 1.132.420 kilos de comidas entre 15 y marzo. El pueblo no distribuyó más nada. Por eso están estos 6... casi 6.000 toneladas de comida en los galpones y que ahora están distribuyendo por orden de la justicia. La justicia, en realidad, lo que le pidió, lo que le pidió claramente la justicia es que hagan un plan de entrega de esto. No es que se meten en la política alimentaria del gobierno como pretende hacer creer el gobierno de Milay. No es que se meten. El fiscal general interino de la Cámara Federal, José Luis Agüero y Turbe, José Luis Agüero, digo claramente, el intento del gobierno de correr el eje de la discusión es evidente y su ración que aquí se están investigando delitos, no discutiendo política alimentaria del gobierno. O sea, acá hay delitos de abuso de autoridad, malversación de fondos, negligencia en la gestión. Esto hace meritorio el juicio político por incumplir con la Constitución Nacional y en el fondo por crueldad manifiesta, con el hambre que hay. Hay chicos que padecen hambre y sin embargo tenían en los galpones estos alimentos guardados y no los atribuían porque según ellos los comedores estaban infectados de surdos. Sí, es duro, muy contundente. El asunto que cuando uno lo mira casi de costado y me imagino que el gran público de esto entiende poco porque es mucho barullo. Hay mucha información que se contrapone una con otra porque ellos son muy inteligentes para rápidamente tirar una mentira sobre un dato real y con eso divirtúan. Tienen más poder de fuego porque lo toman. Pero bueno, esto ha ido resquebrajando inclusive algunos periodistas de La Nación Más y de TN porque debe ser un caso ya tan extremo que los tipos si salen a defender estas causas hasta pueden quedar pegados. Pero digo, ¿qué resolución podría llegar a tener esto? Porque la aplicación como vos decís de la Constitución, de las leyes y todo lo demás pareciera que en estos seis meses de gobierno es lo que más se ha violado. Pero seguro, aparte había donde nosotros teníamos la ley de emergencia alimentaria que se cumple hasta el 31 de diciembre del 25 por el nivel de pobreza que esto profundizaron, ya te digo, aumentaron tres millones de personas que pasaron en indigencia con este gobierno. Tres millones de personas en el primer trimestre según la UCA, según la Universidad Católica Argentina. Bueno, esto están cumpliendo con la ley de emergencia alimentaria, incumplen con normas de contratación del Estado. Por eso que esta es la idea de firmar y nadie le dice nada. Ni siquiera tienen abogados o auditores con experiencia en el sector público que le digan, no, mirá, acá hay decretos, son el decreto 1023 y el decreto 1030 que hacen el régimen de compra del Estado vigente. Vos tenés que respetarlos esos decretos. No lo respetaron. Por eso que ella agarró y le dio una factura a la Organización de Estados Iberoamericanos que es una ONG de 6.702 millones de pesos. 6.700 millones de pesos. Serían 6.800.000 dólares a tiempo de cambio oficial. Cuando ella lo máximo que puede firmar son 2.700 millones. Acá no tiene salvación ninguna porque ella excede incumple con la ley incumple con la Constitución Nacional incumple con la ley y la denuncia se hizo pública honestamente porque Caritas que es la Organización Social de la Iglesia que voy a leer lo que dice Caritas Caritas dice que tiene 2.254 centros alimentarios en todo el país y que asiste a 424.649 personas. Bueno, Caritas que reconoce el trabajo lo hable de los comedores parroquiales vecinales escolares que lo reconoce Caritas dice mira nosotros no recibimos nada recibimos hasta la denuncia que hicieron el lunes habían recibido hasta el 31 de mayo el 10% de lo que habían recibido el año pasado y fueron de lo que recibieron la provincia de Buenos Aires no recibió nada cero y escuelas enteras que no recibieron nada de nada uno de los planes que más incumplieron son los planes de ayuda social en las escuelas que era un mate cosido a los chicos o sea mandaron a los chicos a la escuela y no tienen ni siquiera un mate cosido no el grado de perversidad el grado de perversidad de este gobierno queda claramente demostrado con esto esto es meritorio para hacerle juicio político a Pitovelo a Sandra Pitovelo que es la ministra de Capital Humanos como se llama a ellos y también al presidente de la nación que la designó y encima por eso habría que ver cuáles son las razones por las cuales la cubre porque acá es claro y evidente mi ley será un gran ignorante de todo pero no puede ignorar la ley vos no puedes demostrar no cumplir la ley por ignorancia entonces él debe cumplir con la ley de emergencia alimentaria y debe cumplir con la ley de herencia que es la constitución nacional incumple con las dos y cubre a esta persona que ha sido lo menos negligente pero que está acusada de malversación de fondos públicos está acusada la justicia por eso interviene la justicia el juez Casanelo por malversación de fondos públicos yo en el Poder Judicial no confío demasiado pero bueno por ahí tenemos alguna buena noticia de ese lado para cerrar en qué momento estamos hay otra vez una corrida cambiaria le soltaron la mano lo están apretando para que haga alguna otra cosa que no está haciendo cuál es en pocos minutos digamos el momento en el cual está en Caputo Milaí mira el gobierno tiene que pagar de acá a fin de año 9.000 millones de dólares si no los tiene 9.000 millones de dólares si no los tiene los chinos le dijeron claramente que no la van a renovar le habían dado un swap de libre disponibilidad a Alberto Fernández que no se iba a renovar que lo tenían que pagar son es en yuanes pero son unos 4 un poco más de 4.800 millones de dólares más que se suman a los 9.000 que tienen que pagar está en una situación realmente de exigencia de un gobierno que ha demostrado clara incapacidad en todo en todo lo que ha hecho una clara y manifiesta incapacidad un clavo desconocimiento pero un desconocimiento burdo de lo que significa la gestión estatal no es tan fácil lamentar un Estado este creía que afuera iba a criticar y que con eso iba a andar no no es tan fácil la mentada del Estado con todos los vericuetos con los pros y los contras que tiene no es tan fácil y lo está demostrando pero además lo único que los sostiene es esta entrega al país que es el RIGI el régimen de incentivo a las grandes inversiones los únicos que los sostienen es el Club de Petróleo fíjate que se reúne Puno de Rioja con Guillermo Franco otro gran mentiroso dijo que cuando fue apenas se sumó el gobierno fue en la inundación en Bahía Blanca dijo que él no tenía no había nada en los galpones acá está demostrando que había mucha de esta mercadería que ya estaban ellos la fueron a su mando pero ya había mucha mercadería que ya estaban en los galpones y lo dijo la ex ministra Victoria Tolosa Paz lo dijo claramente que ella cuando vos entregás no sabe nada de nada de estos tipos cuando vos entregás tenés que hacer un informe de auditoría en la jerga le decimos corte de auditoría vos tenés que entregar vos tenés que defender las compras que hiciste tenés que hacer una declaración jurada vos he sido funcionario alguna vez y tenés que hacer tenés que recibir la auditoría interna la UAI la unidad de auditoría interna vos tenés que hacer un afirmado por vos de los bienes que dejás la distribución que dejás hasta el último centavo que dejás esto en su gran ignorancia ni siquiera saben eso ni siquiera apreciaron eso por eso Franco dice con esa liviandad que tiene que no había nada en los galpones también Franco debería ser motivo de juicio político por clara por mentir en la función pública en mi caso en mi caso él por mentir en forma manifiesta intencional en la función pública y los otros dos Millet y Vitovelo por incumplimiento de la constitución nacional en cumplimiento de la ley de emergencia alimentaria como mínimo después si hay delito como lo que sospecha el juez Casanelo y la fiscal y ahora el fiscal interino que están a cargo del caso si hay delito bueno eso después lo derima la justicia pero lo menos que hay que hacer el juicio político por no cumplir con la constitución nacional en ese marco esto le pegó en la línea de flotación afuera es que no mirá estos son peores de lo que dicen no tienen ni idea de cómo se maneja el Estado y aparte ya sospechan casos de corrupción esta contratación del CONIN esta contratación de la Organización del Estado Iberoamericano de estos 120 rugby que no van a trabajar este plan 120 que son jugadores de rugby con nombre y apellido del Club Lasalle que no van a trabajar y cobran un sueldo bueno todo esto pegó en la línea de flotación y afuera derraparon los títulos públicos y si ahora van a encontrarse con que el silencio cobarde y cómplice hasta ahora de los grandes medios entra a quebrajarse porque las pruebas son demasiado creo que esto le pega muy fuerte a la línea de mi ley y no sé cómo sigue esta historia porque a ellos le interesa al Rigi le interesa hacer un enclave con perdón de los países africanos hacer Angola y Nigeria en la Argentina con el petróleo y con el oro y con los minerales raros y litio quieren hacer una África entre el Estado argentino y lo demás no interesa nada bueno lo demás empieza a tener vida y forma después de este desastre en la gestión y sobre todo por el claro incumplimiento de la Constitución Nacional Horacio Robelli como siempre muchas gracias como todos los miércoles te esperamos la semana que viene y ojalá que pase algo de todas estas cuestiones porque la gente si no va a empezar a descreer de todo ya descree de muchas cosas pero esto es terrible porque ¿me dejas pasar una sola cosa? sí, pásela yo no la conozco a Victoria Tolosa Paz y estoy seguro que no debe pensar lo mío políticamente pero quiero reconocer la diferencia en la gente ella ni siquiera era ministra ella la habían nombrado coordinadora de plan alimentario apenas asumió Alberto Fernández y hubo el COVID no se sabía cómo se dirigía el COVID ella fue a Tucumán y a Catamarca y sabía por qué lo hacía a garantizar que en las escuelas llegue el alimento ella como ministra no, no era ministra no era ministra era secretaria fue en persona a Catamarca y a Tucumán y sabe por qué lo hace a Tucumán y a Catamarca a garantizar que llegue la comida a las escuelas no, no pero el peor de los funcionarios nuestro y no lo digo por Victoria Tolosa Paz es cien veces mejor que estos que no creen ni en la política ni en el Estado y aborrecen a los pobres para ellos son personas de descarte chau Romerín que no creen nada sino que encima odian a nuestro pueblo no creen nada que no creen nada o no creen nada